Ok Bueno, pues interesante A ver que puedo hacer Vale, botiqui, vale, voy a hacer un cóctel Dos Tengo dagas Voy a mejorar el palo Así, bueno Rapiñamos todo esto ¿Eh? ¡Hostia! Toda la cara Pues listo Ahora se ha puesto en medio Si no se hubiese puesto en medio No pasó nada Y ahora no me acuerdo Si había Por aquí, por arriba, fijo A mi derecha ¿A ti? Ah, sí De alabero No he disparado Es que los reviento a bocajarro Como, mola la puta Escobet Eh, me voy a cobrar Vale Vale El primo Pero qué agresividad Por Dios Siguiente Allá hay uno Estoy viendo Que estás corriendo para allá Sí, estoy aquí Mira Por aquí Me parece ver a lo otro ¿Dónde está? Le di ¿Tengo uno detrás? Ah, sí Está aquí La cabeza y el brazo Han volado Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí LoL No puedo creer Hasta con casi Eh, eh, eh ¿Quién? No lo veo Ahora que eres tú Bueno No, me he matado Es que he ido muy a saco, eh He ido muy a fucking saco Lo reconozco Pero bueno Ah, empecé desde aquí Hostia, pues de puta madre Justo donde he degollado a este Perfecto Pues ¿Dónde he muerto? Véalo Madre mía Qué mate En el pie, vale Ahí está Es increíble Dios Ahí, ahí, ahí Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Frenada Lo tiene el culillo Aquí está No hay alguien detrás Oye, el sueño Claro Ostras, ha venido fuerte Ha venido fuerte Vale, vale, vale ¿Me sigue? Me ha matado Hostia, no Le apunto a mal Le apunta a mal Carga, 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 carga Carga, carga, carga Míralo, míralo Míralo Degolladlo Pero es el que me ha matado antes No hay alguien más ¿No hay alguien más? Es que no lo sé No, no, me he cogido el otro sin querer Ah, vale ¿Quién hay alguien más? O sea, era música en tensión Bajada GPS Volvemos Todo, no, 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 no detrás de ti Imbécil Esto se ha pasado de listo, eh Hemos estado cerca Para ahora sí ya está, ¿no? Pobre, para, para Perdona Perdona Aguantar y sobrevivir Aguantar y sobrevivir Vale Va fatal ahora, va fatal el puto Jogorman Va fatal Rapiña Vale, pim pam, pim pam Hostia, va fatal ahora el juego, es la madre que me parió Va con el santo culo Para, basta Enviar un guardadete Ahí va Vale, nada por aquí Hostia A ver si me voy a recuperar un poco Piecesillas Alguien me habrá peido No, he bajado abajo, ¿no? ¿Para dónde había que ir? A ver, esto no se puede Es que no sé si era por la parte de abajo O la parte de arriba Vale Tenemos que relajarnos un poco ¿Listo? Se me ve muy bien dormir Podría hacerlo con los... Pues cada vez que suba aquí arriba Me hay que ir por aquí Por aquí Por aquí Ah, bueno, llega al mismo sitio Antes Ah, entonces ya está Tiene que haber algo que no he visto Puede ser... Yo recuerdo que era por aquí ¿A dónde puede ser? ¿Por aquí? ¿Por aquí es por dónde he venido, no? Claro, por aquí es por dónde se va No me acuerdo Estoy vuelto al mismo sitio de antes Pero no creo que sea por arriba, ¿no? O quizás sí que era por arriba No la he visto ya bien, ¿eh? Seguramente sea arriba No la haya visto ya bien Ah, por ahí Claro, yo antes por el otro lado Me he quedado de culito Se está sirvando Ya la cogieron costilla Sí, va Vale, mira, eso se ha ido Había que estar loco para ahorcar a soldados Cuando la gente está desesperada Hazte lo que sea ¡Pum! ¡Cuidado con esas caídas! Me dejo caer de espalda Cuidado con esas caídas ¡Eh, eh, eh! ¡Cuidado con esa caída! ¡Cuidado con esa caída! ¡Aún no hay más! Es verdad, había que entrar al hotel ese, ¿no? Ahí había mucha movida en el hotel Starlight, la película Se acabó Súbeme ahí para que me pueda... Ah, vale, claro, sí, pero claro, hace falta... Ahí ya está Pero me acuerdo que podía explorar esta parte de aquí, ¿no? Esta casa de enfrente La cafetería esa ¿Qué pasa? Ah, vale, no, también es Corre, corre Están pegando de hostias ¿De qué iba eso? Sube, vamos a atravesar el hotel ¿Qué? ¿Aquí subes o no? Ahí Cabrona, sube ya Coloca ese tablón como ellos ¿Yo voy a trepar esto o...? Tira, tira, tira De acuerdo Ahora solo tienes que buscar el modo de subir Por aquí, ¿no? Eh, efectivamente, será por aquí Vale, 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 vale Este sitio apesta Apesta, mojo Sí, la madera está podrida ¿Y vas mucho por cafeterías? Sí Todo el rato ¿Y qué tomabas? Solo Solo café Vale, aquí tiene que haber cosas arriba Y no sé si abajo Y no sé si abajo Y la fundación de que habría bajo podiente Radilla Vale, botella, 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 botella Y, ojo La gotita Ahí tengo la taralla llena Vamos a tomar el punto de control este Depositar algunos suministros adicionales En los apartamentos Recall Está marcado una X rajita Vale, bien, suministros Vamos a la siguiente zona A ver si hay algo Ah, no Está estancado Vamos, vamos Al fucking hotel Vámonos Bienvenidos al hotel ¿Dónde está el recepcionista? Hombre Demasiado lujo Vale, aquí hay una vaina de estas Habrá que buscar la Contracción La combinación Perfecta A ver si por aquí Vale, para que no hay nada Creo que necesitaba una escalera Para subir ahí ¿Qué pasa? Sí, ya Hay que poner ahí Pero no, esto está reventadito Yo recuerdo de subir por aquí Ah, mira, ahí está la escalera Ya lo he visto Vale, aquí tiene que haber café ¿No? ¿A esto? La cafetera He hecho de menos el café He hecho de menos el café Vale, sube aquí A ver que había No Tengo que bajar Tengo que bajar Baja, baja, baja Me llevo la escalera Y la tengo que colocar Aquí A ver, sube Piecescillas Para dar con las escaleras Tengo que ir Aquí adelante ¿No? Para hacer La subida guapa Joder Perfecto Perfecto A ver, ¿qué es por aquí? Vale Hay que buscar la combinación De la caja fuerte Que es el aquí Efectivamente 22, 10, 56 22, 10, 56 ¿No puedo dejar caer Por algún sitio de estos? No Ah, por sí Esto era aquí dentro Ahí está Vale Y 56 Uy Cling A ver si lo haces Se escucha el ring Diferente Cuando pasas por el número Pero Logura Mejor la resistencia De las hojas Durabilidad de la daga Mejorada Y me llevo todo La munición Pim, pom Y piezas Que me vienen De lujo Y de categoría A ver un momento Esto Esto lo podríamos hacer ¿Eh? Me puede salvar de uno Pero lo vamos a hacer Eh Aquí queda lo que había Vale Perfecto Me lo llevo Ahora sí Let's go Un poquillo Se me ve muy bien Dormir Podría hacerlo Con los ojos Ve con cuidado Che Al suelo Al suelo Al suelo Padre A tu derecha Hostia Esto me interesa Ahora que he mejorado Pero bueno Lo dejaremos Aquí Aquí no hay nada ¿Dónde había otro? Joder Basta ya Ah mira Ahí hay uno Botellita por aquí Se me parece que hay que ir por ahí ¿No? Vale Y de aquí ¿Y ahora que está gachado? No Sí No No Sí Toma Ahí Dios mío Ha muerto Joder Es decir Por aquí Es por donde hemos venido ¿Dónde está? Ah Estás aquí Hola Vale Yo creo que ya puedo seguir Aquí no hay nada Subimos Siguiente planta Vamos para arriba Uy Quintecito ahí No te muevas mucho Vale 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 Te tengo Me está viendo alguien ¿No? ¿Está aquí dentro? Hola señor Muy buenas No sé cuántos quedarán No tengo ni idea Ahí hay uno Haciendo el canero Hostia Viene para acá ¿No? Sí O lo hacemos el lío por ahí Nada Tú sigue Tú sigue Cagada ¿No? Me equivoqué Quería cargar Ah bueno Viene 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 Don Filado Viene Pum Con todo lo que sea Cúrate 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 A ver Encendía hasta la luz Ahí ¿Dónde está? Creo que hay por lo menos Dos Corre, 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 corre Agárate Venga, me juro Joder Los putos FPS De los cojones Ya está He escuchado decir Hijo de puto A ver Panza Panza Oh mierda No me mates Tío Deja que me largue Por favor Sí, 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 sí Y una polla Y esto de regalo No tengo No tengo gotique Otro gotique Otro gotique Voy a estaría, ¿no? Por este lado Joder Que locura Vale Me llevo las piezas Y hay que ir Por aquí Al ascensor Ah, por aquí arriba Me acuerdo del ascensor Sí, sí, espérate Espérate A ver si puede abrirla Espérate Que cositis Ah, ahora sí Veamos a dónde lleva Va a estar ajustada la cosa Por si acaso Ah, Gary Búscame algo Con lo que subir ¿Sí? Va Ya está Vale, pues nos toca No Quédate ahí Yo llegaré hasta ti No, ahora es donde ya Intento Vale, aquí había que bucear, ¿no? Vale, vamos bien Madre mía Madre mía Sí, ya me acuerdo Esta parte Y no me gusta Y un rabio y medio Ahora es donde ya ¿Por dónde es? Ah, por aquí Vale, qué cositas Uy, qué bien Qué bien Qué bien A ver Un poco justo De munición Recarga todo esto Por si acaso Por ahí es por donde venía No Esto es otro lado, ¿verdad? Vale Vale, ya hemos dado la vuelta Mierda, esporas Esporas, cabrón Yo me la pecho Ya de rap Mierda Répate Ahí está lo que había Que activar Pero antes de eso Voy a chafar Dear bien todo Porque no habrá que correr Y prefiero pillarlo todo Ahora Ahí está Esto me lo llevo Esto me lo llevo Vale Uy, uy, uy Estoy escuchando cosas Aquí La tarjetilla Vean allá Ahí Ahí está Ya la madre Que disparió Hijos de puta Sal ¡Me lo vio! 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 ¡Ahí tengo que pegar cuerpo a cuerpo Es que me cago unidos, eh! ¡Me lo vio! ¡Pero por qué no disparo! ¡No me deja! ¡Esto me deja apuntar! ¡No me deja apuntar! ¡No me deja apuntar! ¡No me deja disparar! ¡Me cago en todo! ¡Me estoy dándole, 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 dándole y nada! ¡Joder! Vale, tengo la tarjeta para ver ¡Vamos otra vez, dándole! ¡Ahora, coño! ¡Pum! ¡Garga! ¡Garga! ¡Joder! ¿Hay nadie más? Me agarrota que hay que seguir Es todo recto Hasta llegar a la puerta Esta era, ¿no? Sí Oiga, va a darle flow Esa es la vez Vaya, vamos Pim Ande, ande, ande La marimorena Corre, corre, corre Que te pilla la abuela Corre, corre, corre Que te pilla el lobo Que la tarjeta era aquí Sí, claro Me cago en todo lo que se menea A correr, a correr, a correr A correr, a correr A correr Claro, es que primero tengo que darle a la puerta Me cago en la puta Otra vez No, la misma animación No, la paso Fue falso No le estoy dando No me deja darle Joder Corre, 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 corre Corre Dale Es esa por si acaso No me había que venga un gordo Abre Por Dios Abre ya Ay, madre mía No Ya está Debo encontrar a Eli Dios Se pasa fatal Es una angustia constante Escuchar los ruiditos Y ver que lo tiene detrás 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 Uy Qué locura De verdad Vale Me lo llevo todo Todo me lo llevo Pim pam Pim pam Ya está Ay Locura Vamos a pegar aquí Un guardadete Ahí mismo Sí, sí Pim pam Y mesita de trabajo Vale A ver Debojar La otra pistola Revolver Velocidad y cadencia Solo velocidad y cadencia Bueno Un 5% solo Debo mejorar la cadencia Prefiero que se pueda apuntar mejor Y tal Igual De la Pista Ah, que puedo mejorar esto La funda Osta En verdad Pues esto sí que lo hago Sí, prefiero hacer esto Sé que gasta mucho Pero merece mucho la pena Cambiar rápido de arma Parece que no Pero sí Y me va a sobrar Para hacer una mejora Solo Creo Diría que sí A ver La pistola Velocidad de recarga Solo velocidad de recarga Voy a mirar Lo otro La velocidad del fusil Y la cadencia más de la escopeta Obre la velocidad del fusil No lo veo mal Se lo hago Creo que merece la pena Y ya estaría Ya nos hemos quedado Sin piezas Que mejorar Recarga ahí A tope De escopeta voy Un poco turbio también De munición Vale Pistolita La otra Pistolita Muy fatal En verdad Mira, mira, cosillas Ok Por aquí, ¿no? De verdad De golpe Y porrazo Remata Lo tengo Bien hecho Mordido Por ahí Para que mamá Estás tonteando Le pego un tiro Y ya está No lo pierdas No La olla Queda uno por aquí Ahí está Ah, míralo Si estoy delante No lo veía Tengo una bala Solo ¿Ya? ¿Ya? Misión aquí Joder Muy fatal Pero fatal 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 Ok Aquí Aquí Arriba ¡Pum! ¡Pum! ¡Que mi jajón! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, que viene el logo y te come! ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Pum! ¡Pistoliti! ¡Dale, dale! ¡Pum! Ya está, Eddie Solucionado Hombre, pues sí Estoy mal ¿Por qué no te mantuviste apartada, como te dije? Bueno, te alegrarás de que no lo hiciera, ¿no? Me alegro de que una cría no me haya volado la tapa de los sesos ¿Sabes qué? No ¿Qué tal un Ellie? Sé que no ha sido fácil, pero era él o yo Gracias por salvarme el culo ¿Qué te parece algo así, Joel? Tenemos que irnos Te sigo Gracias, Ellie Muchísimas gracias Ok Avanzaremos un poquitín más Y pronto lo vamos a dejar Yo de este vine a ir a casa de tu madre Aquí no estamos a salvo No te preocupes, estamos quedando pin de ahí Ya está aquí abajo en rojo Ok No hay nada No hay nada Ah bueno, pero aquí puedo pasar, ¿no? Espera ahí, ¿vale? Claro Claro, Joel Claro, Joel Estoy viendo cositas Estoy viendo cositas Perfecto Perfecto Un bate No, pero me llevo mejor la barrita de metal Y esta puerta de peor Y me parece que hay muchas cosas más Vale aquí Vale, vale Coleccionable Para Ellie Ah, vale aquí vienen cosillas Este me gusta más Ya solo por eso Ya renta venir Pim Pim Vale Ellie Let's go Boom Saltito Tenemos que salir Encontrar ese puente Tú dime, ¿dónde ir? Odio esta mierda Vale, a ver qué tenemos por aquí No parece No parece que haya nada O sí Coleccionable Esto está todo chapado Capítulo 4 Residencia y mejora de las armas con filo Almas cuerpo a cuerpo Mejora La modificación de esa cuenta De un ataque más Uh, muy bien eso Muy bien eso Ah, vale Aparte está el pie No sé Esa puerta parece una salida ¿Ves algún modo de subir ahí? No Sí, hombre Desde aquí Tal vez podría pasar con esto Empuja, empuja ¿Y si me ayudas? ¿Tú crees que va a servir de algo? Sí, hombre Hay que subir ahí Empuja 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 más Bueno, me voy a estar ahí ¿Qué tal así? Vamos Joder Va por el 42% Eh, los chadres Nada, esto hasta que no lo deje de jugar No se pondrá al 100% A ver si hay algo por este lado Y... Piezas, 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 piezas Para algo sano Vale, pues Estoy parando un poco Es que esto no para, eh Es un no parar De lo mal que va Es que voy perdidísimo Yendo Bueno, de todas maneras Lo vamos a dejar aquí ya, ¿vale? Lo vamos a dejar aquí ya Después de la cinemática ¡Mierda! Ven, agacha la cabeza Vale Voy a saltar ahí abajo Y voy a abrir camino ¿Y yo qué? Tú aquí ¡Qué idiotez! Habría más posibilidades Si me dejaras ayudar Lo haré Ahora parece que sabes disparar ¿Podrás manejar esto? Bueno Ya he disparado Un fusil antes Contra ratas ¿Ratas? Con balines Bien El concepto es el mismo Levántalo Vale Ahora apoya bien la culata Porque va a tener mucho más retroceso Que un fusil de balines Vale Levanta el cerrojo Tira hacia atrás Y vuelve Ahí está Vale En cuanto dispares Querrás cargar otra bala rápido Escucha Si me meto en líos ahí abajo Cuida toda La munición ¿Vale? Perfecto Entendido Muy bien Y para que quede claro Lo de antes Era O él o yo De nada Vale Pues perfectito Gente Lo dejo justito aquí ¿Vale? Lo dejo aquí Ya porque me estaba un poquito mal El tema de la pasada FPS Porque se meten que cargar los puñeteros Sabes que están ahí Daré cual Y lo que dejar aquí A ver si esto se arregla ya Y ya mañana Seguimos con el directillo La mojañita Seguimos avanzando Hacemos toda esta parte De la ciudad Que escapar por el puente Nos tenemos que encontrar todavía En Rías Desarrollo Así que nada Menos pero en Rías Espero que lo he pasado muy bien Gracias por el apoyo Y nos vemos en el siguiente directito Hasta luego